Para que el control funcione, Panasonic, que alumbre la linterna, Panasonic, o que los juguetes jueguen, Panasonic, y la radio suene siempre, Panasonic, cuantas pilas necesitas para volver a la pista, Panasonic son las pilas que tu vida necesita, Panasonic, pilas Panasonic, de larga duración, son antiderrame, amigables con el medio ambiente, y lo más importante, tienen tecnología japonesa, pilas Panasonic, sinónimo de confianza, Panasonic. Panasonic.